Bienvenidos a una pausa para la reflexión. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios, capítulo 6, versículo 11. Efesios, capítulo 7, versículo 11. Y nada, hacia el agujero, donde la foca se pone a pescar. Entonces imita a un pez arañando ligeramente la capa interior del hielo. Cuando la foca escucha ese sonido, se sumerge rápidamente para buscar su cena. Pero se encuentra de pronto atrapada en el abrazo enorme y hambriento de su depredador. Queridos oyentes, el diablo nos engaña y nos seduce de la misma manera. Nos pone cebo en el anzuelo con algún placer aparente, inofensivo, y disfraza la fialdad del pecado con algo que se ve o que suena atractivo. Luego, cuando hemos sucumbido a la tentación, nos agarra en su trampa. Los cristianos no tienen excusa para dejarse engañar por el enemigo. Podemos ponernos la armadura de Dios y, con el escudo de la fe, como dice Efesios, capítulo 6, versículo 16, podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Al meditar en las verdades de la palabra de Dios y confiar en el Espíritu Santo, podemos saber, queridos oyentes, la diferencia entre lo que es verdaderamente satisfactorio y lo que únicamente aparenta serlo. No permitas que el maligno, el gran impostor, te engañe. Búscanos en Facebook Mario Rubén Serrano Una pausa para la reflexión